¡Suscríbete al canal! Y bueno, como estáis viendo en este garaje lo que tenéis que hacer es coger carrilla y una vez que vayáis por ahí, darle al Start, ir a PlayStation Network, uy a PlayStation Network, a PlayStation Store y bueno, esperáis a que cargue y una vez cargáis a Liz y bueno, cosas que tenéis que saber, tenéis que tener el amigo que está con vosotros, tiene que poner un coche al lado que ahora veréis donde está y bueno, tiene que ser el host de la partida, ¿vale? El anfitrión, como lo queráis decir, porque si no nos va a salir, ¿vale? Esto lo digo porque lo he intentado siendo yo el host y no me ha salido. ¿Vale? Por probar cosas distintas. Y bueno, una vez que salgáis de la PlayStation Store, os vais directamente al coche sin esperar nada, os vais directamente, le dais al triángulo, entráis y os quedáis quietos. ¿Por qué? Porque en breve os hará un lapsus, ahí estáis viendo. Y bueno, saldréis aquí en el garaje, esto significa que os ha salido bien el truco, ¿vale? Y bueno, sin más, vamos a subirnos al coche, iremos a los Santos Custom y lo venderemos. ¿Qué se va a vender? Van a ser las piezas del coche. Así que por eso os recomiendo que el coche esté tuneado al máximo. ¿Por qué? Porque así nos va a dar más dinero. Luego, ¿qué coches dan más dinero? Bueno, el que más da dinero es el Panto, si no me equivoco es el Panto, luego el Centorno y luego el Adder, ¿vale? A lo mejor hay una pequeña diferencia, pero yo creo que el que más da dinero es el Panto. Lo está probando y el Panto me ha dado alrededor de 200.000 o por ahí. Así que bueno, lo dicho, vais ahí, lo vendéis y sin más chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, comentar y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!